Carlos, ¿y cuándo van a pedir por la libertad de los presos políticos en Cuba, eh? ¿Cuándo van a pedir por la libertad de los prisioneros por el 11 de julio en Cuba? No, pero tú estás pidiendo aquí en Estados Unidos, pero no, eh? Yo he pedido por eso, pero ¿cuándo tú vas a pedir por que se levanten los presos que están presos allá? No, pero lo que tienes que hacer es pedir por los que están presos allá, que son los que están sufriendo. Tú te reúnes con Canel, ¿por qué no vas y no pides por los que están presos? Pero es que esos que están presos están pidiendo por esos 11 millones y tú no pides por ellos. Esos son los que están presos. Y tú no pides por ellos, pide por los que están presos, pida a los que están presos allá que los suelten. Y mira, y que por la gente de Cuba pueda hacer lo que tú estás haciendo aquí en New York, pedir por su libertad. ¿Por qué tú no pides por eso, eh?